Yo soy una mujer que he tratado de imprimir un sello fresco de nuestro tiempo en la copla. Sí necesito de la copla espiritualmente porque soy andaluza, porque amo la copla desde la cuna y me duele cuando la gente que va creciendo y va naciendo en nuestro país no tiene conocimiento de una cosa tan importante como es nuestra raíz a través de la música. Dentro del alma te la llevaré, tierra de gloria, valentía y blasor. En España ya nunca más se debe, de Parana sufriendo mi corazón. Tierra bendita de mi querés, tierra gloriosa de perfume y pasión. España, echa la flor a tu piel, suspira mi corazón. Tengo que agradecer muchísimo a Juan Solano. Mi maestro, a Rafael de León, este poema, este soneto de amor que fue llevado a la música con esta melodía de zambra de toda la vida. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. El clavel, el rojo clavel que tanto me ha dado. Un clavel, rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca muy bello como una loca poniendo mi vida en él. Quiero clavar al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Yo soy una mujer muy fiel cuando me aman y la copla y la gente de la copla me ha demostrado que me ama. Soy fiel. Cariño mío, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. luna saboroda Y otraured, cariño mío, se ha puesto tan encendido Y otra tragedia però Lacroix, visita luna spheresezo Hay alguien que los labios se devora y comparte, y comparte contigo con mi vida. Más como de perderte tengo miedo, lo hajando en la maraña de tu enredo. Y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino. Más como de perderte tengo miedo, y comparte contigo con ruedas de molino, y comparte contigo con ruedas de molino, y comparte contigo con ruedas de molino. Más como de perderte tengo miedo, y comparte contigo con ruedas de molino, y comparte contigo con ruedas de molino. Más como de perderte tengo miedo, y comparte contigo con ruedas de molino. Más como de perderte tengo miedo, y comparte contigo con ruedas de molino, y comparte contigo con ruedas de molino. Más como de perderte tengo miedo. El que no, el que no Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni quiere, no Ni quiere, ni quiere, no Y en mi calle sin salida Y yo no puedo cantar Ni de noche, ni de día, ni palo Ni para atrás Porque si no estás conmigo Ni de vivir Me recuerdo Como yo y con estas ansias Nadie te quiso Ni moreno Siempre de camino Por tierra y por mar Y aunque entre la rosa me sangre un espino Mi sino es cantar Que una cantaora Es solo canción Y a nadie le importa Que fría o llora Este canto Cantando la lola Se va por lo mare Se va por lo mare Que fría o llora Pero no murmuren Porque vaya sola Voy con mi pescara Primavera y armo Voy con mi pescara Voy con mi pescara Voy con mi pescara